Y hoy especialmente para eso traje una cañita larga para poder pescar entre los árboles. Así que el viento no se importa y dejarse mejorar la vida. Estoy dentro de un cañón muy grande de sal. ¡Gracias! 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 Voy para la pesca del Tarek y traje esta cañita larga. Así improvisado sobre el auto. Porque es demasiado largo. Yo creo que... Estoy seguro que mide más de 3 metros. Así que con esto voy a... a pescar entre el camalote. ¡Maldísimo! ... 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 funciona también para mí, mira viejito, tanto él se concentra que hasta a mí me funciona, esto es pesca amigo, linda palometa, también se le dice piraña, ya va culminando así el día, un día genial, sacamos unos cuantos Taregui, mi amigo Diego está ya pescando, ya quitó también, está súper emocionado como yo también, fue realmente un día genial, la pesca de Taregui es muy relajante, es muy emocionante porque son pescados cazadores y que cuanto menos esperan, de repente estiran todo y la sensación de quitar un Taregui es genial, gracias por ver el vídeo, gracias por compartir con nosotros, si te gustó el vídeo pulgar arriba, gracias por ver mi vídeo, saludos, bendiciones, chau chau. Ahí ya sale una, no sé si es la estrella o la luna, es la luna, genial. Después de tanto pescar ya, cansado, creo que esta noche vamos a soñar todos pescados. Ya a futuro daño, ya a futuro de este día ya. Hasta mañana, amigo. Hasta mañana, amigo.